¡Angelito García! ¿Cómo estás? ¡Hasta que me encontré uno de mi tamaño! Vamos a darte un tour por todos los estudios. Hace dos años él fue parte de Tim Royce en la voz KID. Tiene una voz así, de verdad, encantadora. Cántame un pedacito así, pero chiquitito. No te voy a hacer cantar toda la canción. Malagueña. Malagueña. Malagueña, salenosa. Besar tus labios quisiera. Besar tus labios quisiera. Vamos a darle serenata a estas, chicas. ¡Qué hermoso! ¡Se me chivió! Las trajimos serenatas, chicas. ¡Sigue cantando! Celebrando el Día del Niño aquí con Angelito. ¡Aplausos, chicas! ¡Aplausos! Cuéntanos ahora qué es lo que estás haciendo. Porque después de la voz KID me imagino que ya tienes un disco. Te andas ahí presentando con otros artistas. Cuéntame. Pues, ahorita estoy promocionando mi nuevo disco, que apenas va a salir. Ok. ¿Cuándo sale? Yo creo que en tres semanas. Ajá. Oye, y aparte de la cantada, ¿qué es lo que realmente te gusta hacer? Pues... Así, a tus diez añitos. Tienes diez años, ¿verdad? Sí. A ver, ¿qué es lo que haces? For fun. For fun. Sí. Ajá. Casi nada, solo juego con mis Legos. Ok, ¿te gustan los Legos? ¿Qué es lo más impresionante así que has construido con tus Legos? Wow. Era como una nave de Star Wars. Ajá. Y we're going to stop right here for the lights. Ok. I'm an alien falcon. Ok, an alien falcon. ¿Qué es lo que te gusta de deportes? ¿O no te gustan los deportes? Deportes. Bueno, me gusta fútbol también, pero me gusta un juego que se llama Capture the Flag. Ok. Oh, that's like football, but it's a flag instead of a football. Ok, ¿a quién admiras? A José José. Ajá. Bueno, Luis Miguel. Luis Miguel. ¿Sabes una canción de Luis Miguel? A ver, échame un pedacito. Ok. ¡Luis Miguel, te van a volar el puesto! A ver, ¿una? Al comienzo de una vida, una calle sin salida y yo. Vas a romper un montón de corazones. Oh, my God. Ok, ¿cómo vas en la escuela? Ya hablando de cosas serias. Pues, sí, mira que tu mamá está por ahí, la voy a preguntar. ¿Ya vieron, chicas? ¿De mi tamaño? Igualito. All right, Angelito. Nada más me lo prestaron un ratito para darle así un tour por todos los estudios, pero lo regreso porque siguen entrevistas y pues lo van a ver muy pronto en grandes proyectos. Te deseamos toda la suerte del mundo. Tienes una voz increíble. I hope you're bigger than Luis Miguel. Ok. Y, wow, que admira a José José. O sea, chavitos de 10 años usualmente. How about like Justin Bieber or stuff like? You don't add into that? Wow. Social media. ¿Cómo te podemos encontrar? ¿Tienes Facebook, Twitter? ¿Qué es lo que tienes? Todo. Yo, I mean, your mom, tu mamá es la que como que te ayuda con las redes sociales o tú? Bueno, no, yo pongo todos los posts, pero ella me ayuda. How can they find you? Angelito García Oficial con una solo F y para Twitter es el ángel que canta uno. Tanto tiempo en el intento, tanto, tanto cuento entre tú y yo. Wow, wow. Tu sonrisa transparente me hace burla lentamente amor. Wow, wow. Me voy a ir a entrevistar a la mamá porque yo no sé cómo le va a hacer para espantarte a todas las novias. Oye, ¿cómo le vas a hacer con tu hijo? Mira, ya me robé el corazón con una canción de Luis Miguel. Me van a sacar canas verdes y moradas de todos porque son bien enamoradas.